Esta es otra imagen, este es el ciego, este es el apéndice, delgado, y el diámetro es 4 milímetros en promedio, acá lo miren, 3 milímetros, es pequeño, pequeñísimo. Y estos son apéndices anormales, comparen, miren esta longitud, este diámetro transverso, y miren este diámetro, las paredes endosadas, contenido heterogéneo dentro, colecciones de un corte transversal, colecciones alrededor, grasa aumentada, hiperecogénica alrededor. Entonces, para hacer una ecografía, es mejor hacerlo de una manera estandarizada, estructurada, y catalogarlo así, ¿no? De acuerdo a las características que vieron, cinco categorías, ¿no? Si tiene varias o ninguna, y diferenciarlo si el apéndice es visualizado o no lo es. Si es positivo, si es negativo, por ahí tiene algunas características. Si no fue visualizado, si tiene signos secundarios, la colección, la grasa, etcétera, o no los tiene, y lo pueden catalogar así, a diferencia de poner solo positivo o negativo, ¿no? Y entonces esto tiene mejor rendimiento. Se les va a escapar menos, menos casos falsos negativos. Es un caso de esta biografía, un paciente varón de 45 años que tenía dolor con leucocitos, peces relevados. La ecografía era anormal, ¿no? Pero aún así le pidieron una tomografía y miren, él era casi pélvico, ¿no? La apendicite. Pero ojo, nuevamente, esta tomografía no se la hicieron 24 horas después. La habrán hecho menos de 6 horas después de que llegó a la emergencia. Ojo, ni siquiera después de la ecografía, ¿por qué? Porque tienen que tomar la decisión de operar o no operar en 94 horas, diría yo, menos de 8 a 12 horas. Y, nuevamente, recalco, dependiendo del tiempo de evolución del dolor. Este es un algoritmo más práctico, creo yo. Si tú tienes examen físico y tienes score, previsión clínica, y es positivo, mejor ir a la cirugía. Solo si es dudoso, vas a ultrasonido, y si tienes hallazgos ya mencionados, vas a cirugía. Solo en caso sea negativo o dudoso, vas a tomografía. Obviamente, una tomografía es más sensible, más específica, pero estás irradiando a un paciente que le puedes hacer el diagnóstico solamente con score de previsión clínica, o solamente con ecografía. Y más rápido. Y más rápido y sin irradiación.